Es imperdonable. Cuestionan al presidente Petro por perder a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos. Luego de que Pan Amespor le confirmara al Comité Olímpico colombiano que Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos, desde el Pacto Histórico también le cayeron cuestionamientos al presidente Gustavo Petro. Fuertes cuestionamientos le han llegado al presidente Gustavo Petro luego de que se confirmara que Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027 debido al incumplimiento de una serie de condiciones. Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Gustavo Petro, así no es. Cuestionó en su cuenta X el representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Ahmed Esca. Si bien es cierto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Ochar, afirmó que todavía existe la posibilidad de que los Juegos sí se desarrollen en la capital del Atlántico, desde diferentes sectores han cuestionado de quién fue la responsabilidad de que ya no se reconozca a esta ciudad como sede. Carta dirigida al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, donde Pan Amespor comunicó que Barranquilla ya no será sede de los Juegos Panamericanos de 2027 debido al incumplimiento de los requisitos pactados. Gracias al gobierno del decrecimiento, firmó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Sin embargo, desde el mismo pacto histórico han afirmado que los problemas tuvieron mucho más que ver con el exalcalde de Barranquilla, Javier Pumarejo. Pumarejo se dejó quitar la sede de los Juegos Panamericanos por falta de pago y pensar que el exalcalde charista quería a la EP1 en Barranquilla, afirmó la representante de la Cámara María Fernanda Carrascan.